y alfred aparecía estaba disfrutando la temporada de 200 juegos claro que no ante las cinco hay que hacer algo pero creo que ya estamos en vivo tú sabía o no llegó la gente pelota cubana del fútbol cubano y vio 6 que cosas esto como tú estás mira quién está ya estamos vivos este es un hombre que sí sabe jugar pero qué te pasó pero no te veo no te veo que no te veo que te haya pasado nada serio hoy vamos a hablar de pelotas hoy también con giovanni o no mira que está ahí quién está ahí quién está ahí quién está ahí dónde está quién está ahí cuidado con quién me puso el cerrucho me sacó del programa que me caray tú sabías eso señoras y señores estamos aquí con una gloria del voleibol cubano y mundial giovanni hernández y tenemos un rival mexicano es el hombre que te va a bloquear en el centro de la cancha yo iba directo el equipo cuba de que lo mismo que pasa una pelota como el hermano que pasó con un día un padre mentira el pasado hombre yo estaba ahí con raulito se metió rodeado y me dijeron vete a jugar al campo agua grande no ves mucho pase ahí no es roce con la pelota señores qué orgullo qué placer tener ahí juan y hernández una gloria nuestra una gloria del voleibol cubano y mundial y antes recuerden que llegamos ustedes que estamos en el real café la casa del real madrid en la cara que el actual líder de la liga española hoy juega el barcelona lo vamos a ver aquí mañana juega el líder el real madrid a las 4 de la tarde en contra del poderoso mallorca pero en contra del poderoso mallorca lo vamos a ver aquí en el real café mándenos nos pregunta señoras y señores sus comentarios para giovanni hernández tanto en facebook como en youtube claro 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 pero además recuerden que llegamos ustedes comenzamos con determa y voy para fumigar tu casa o negocio y acabar con las termitas señoras y señores como jorge bro la termita mayor llamen al 7 8 6 2 8 6 5 4 90 o 7 8 6 7 32 5 5 0 3 de perma y voy un saludo a juan luis ruiz a raúl que la gente está llegando está conectando compartan el show díganle a todo el mundo que quita giovanni hernández una gloria y que está ayudando y que está carlos pérez y que está yo 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 andy a los padres de producer producer executive producer o si pi si pi oye pero la gente se acuerda de lo que está así en la banda si mira lo que dice aquí el resto de ríos dice el neto de ríos dile que yo era el de habana auto y le rentaba el pello de cuando se fue para ayudar a su mamá hace muchos años coño un saludo saludo eso es verdad o no tú rentabas un pello yo renté un pello y como tú estabas un pello de llevar esto lo que acababa el pello era grande el pello era grande el pello era grande ese problema yo tenía que hacer el asunto para atrás completa atrás de mí no necesitaba nadie pero el bebé el bebé es lo único que me fue un abrazo a Tim Bigli y Carlitos este rico le da un abrazo también oye mi tú sabes que yo descubrí a el juan y en miami en una conferencia de prensa donde presentaron a tres prospectos de porción cubanos y tres personas y ahí está aquí en casa debe y salta por él ya ni garcía y orestes verás que tenemos estos jóvenes que va muy bien vamos en cámara pero no ha peleado todavía pero como tú voy a decir que va bien caminado mira ya están aquí tienen su contrato y en su buen entrenador quiere seguir un paso de gamboa y de guiribondió pero es que el baile en el baile en el baile muy bien en gemas rígondó dice que vino rígondó que sinvergüenza la gente aquí hoy vamos a compartir señoras y señores compartan del encher y déjanos su comentario para yo van y yo van gracias por estar aquí esto es muy en serio esto es atleta de alto rendimiento más adelante más adelante viene carlos pérez con lo último de hacer pues hay noticias nuevas sobre hacer pues a los pérez no sé si va a entrar al programa porque acaba de preguntar si juega si mañana juega los mafiosos blancos no ahora mismo la presencia de carlos pérez tendremos y yo hablaba con giovanni giovanni está ahora su vida un cuerpo tremendo ha cambiado muchísimo de ser la figura flamante de los tabloncillos ahora están digamos de vendedor de auto y me cuenta que eres muy exitoso me cuentan que eres una persona que la gente te busca que la gente bueno contra el día de carro y si no vaya igual no es nada no como te ha habido como te sientes en miami como tu vida en miami hasta el momento está bien está bien esa entrevista a la zona pasada más hay un poco problema porque los vendedores me dice así que es más fácil vender es más fácil vender un auto preparar un remate está bien cuando cuando el cliente te diga que no dos veces tú le enseñó a los cinco carros lo remata pero la gente sepa quieren ver a llevar y vendí comprar un carro de alguien que ganó la liga mundial es entiendo en el chevrolet de él al lado del amor hoy mismo la ayuda de juan en el 84 y no puede encontrar el martes no vengan a buscarme que es el día que descanso pero ahí de lunes a domingo sacando el martes ahí estaría y yo recuerdo por ejemplo con ustedes jugaban con aquellos equipos italianos holandeses no era con diablo por aquí o con sánchez jugando por otro lado porque yo pimiento jugamos la misma posición sentido estaba adelante ya él estaba atrás de las equipos que no sé qué clase equipo y pero pero que dice michael sánchez que la gente está reaccionando al cornejo un abrazo hermano si te mencionaron ejemplo ejemplo que jugó y ganó a los mejores no a los negociadores que promociona no voy a responder no voy a dignificar esa pregunta no voy a preguntar un invitado de lujo hoy no bajo el fango no bajo el fango oiga compartan del encher para que todo el mundo y todos los cubanos sepan que aquí está yo voy a hernández con nosotros que vamos a hablar de su carrera que más adelante viene carlos pérez a hablar de pelota y que traen novedades del arroz coreano de y así el público y carlos pérez le compró el arroz coreano haya cierto y si hay cortes vamos después de las peleas hay pelea esta noche pelea esta noche hoy pelea yo está franco contra eso no hablas con la con la noche en su programa individual cómo vamos a tener a llevar elante aquí tú vas a hablar de yo explícame en serio en serio carlos pérez explícame esto bueno tú llenaste una época ahora de nuestra juventud aquellos años 90 antes de ustedes había un buen equipo lo comentábamos el equipo de españa tú coges ese equipo al final y tú llevas la otra generación fuiste tres veces a juego olímpico cuando tú miras ahora la distancia tu paso por aquellos equipos aquella ciudad deportiva repleta tope que recuerda el tiempo yo tengo recuento muy bonito y especialmente cuando se jugaba en la ciudad deportiva que era una cosa grandiosa para nosotros la primera vez que sé que se veía un al menos que yo voy a un un evento internacional de alto nivel hablando porque cuba hubo tanto tanto de eventos internacionales pero a tu nivel donde tú podías comparar los profesionales con los amateos donde estaban los miembros brasileños de encontrar el campeón olímpico ver a sepia de encontrar el campeón olímpico brasil el campeón mundial que era italia que clase de nivel había en el bolígol y fíjate una cosa yo desde que en este país como que he dejado sin el bolígol me he metido mucho más y me cuento igual me imagino igual pero en cuba había muchas cosas olímpicas de los deportes esto es el baloncesto el bolígol y a diferencia tuve sido una cosa que veíamos al equipo cubano peleando contra colegiales en la pelota no veíamos no siempre era contra colegiales pero ustedes en el bolígol chocaban con lo mejor con la crema y nada que había si lo solicitamos con lo mejor nosotros en aquel tiempo tuvimos la posibilidad de tener un equipo competitivo a nivel internacional entonces por eso fue que nos podíamos pedir con los grandes increíbles y ganaron y perdieron claro para la gente que está ahí señoras y señores los que están entrando se está llenando en facebook y en youtube en un ratico seguimos dándole dudas que íbamos a estar recuerden aquí con johann y hernández johannes tú fuiste campeón panamericano dos veces campeón de la liga mundial en el 98 y en el 97 ganaron en la liga lo que ganaron en el 98 si fue contra los mejores la posibilidad de él seis veces a la final y cinco veces perdida viviendo como se preparan los jugadores italianos después tú con la posibilidad de vivir imposible de hacer un nivel ahora tú en un momento decide bueno yo voy a cambiar mi vida yo quiero jugar en la liga como es ese momento en que tú decides ya no quiero más equipo cuba quiero buscar otro horizonte buscar otro voleibol como fue ese momento de juani ese momento fue arriesgado fue un poco una decisión así como que se dice la pienso no la pienso la pienso no la pienso me fui ese momento fue muy rejado cuando se aceptan en diciembre dos mil dos siempre de una competencia médica y estamos terminando el año dos mil uno han decidido a regresar para actuar porque tenía otras metas personales que cumplir y otras metas individuales cuando llegas a esa esa fue la mejor decisión de su vida la más significativa la mejor en el tema personal no en el tema de familia pero bueno que demostrar a todos los cubanos una decisión complicada todos tenemos una historia de cómo nos fuimos nos quedamos todos y eso se piensa sólo es fácil ahora después que lleva muchos años fuera tú te parece fácil pero no tienes que pensar en tu familia que no te deja regresar entonces la familia muchas veces cuando lo vuelvo a ver ese tipo de cosas pero esa fue la decisión más importante de tu vida esa fue la primera decisión importante he tenido otras decisiones importantes pero es ahí tomaste el control de tu vida tomé el control de mi vida de lo que yo quería hacer sin que nadie me dijera vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro tienes que hacer esto mira esto es azul y el puente de rojo porque yo digo que es rojo no no yo ahora decidí por mí y quise tomar esa decisión de mi vida fue difícil porque ya tenía familia tenía hijos pequeños pero fue una decisión que con el tiempo me daba cuenta que fue una de las mejores decisiones dice genio hernández el año que ellos se quedan euro eran el mejor equipo del mundo sin dudas con el venado entrenador y primero lo que dice por aquí también gil y robe andrea sorci el caballo de aquella italia yo pienso y todos los aclarar ahora porque tú eres el atleta tú eres que sabe tienes algo que no sabe nosotros yo pienso que una de las razones por la que ustedes no podían ganar la italia era porque ustedes no jugaban como profesionales ustedes bastante que hacían con el nivel tú no puedes ganar un equipo profesional siempre o te cuesta más trabajo y cuando tú no tienes las condiciones y ustedes no no tenía ni sabían entrenar como profesionales ni se alimentaban como profesionales ni ni ganaban lo que ganó profesional es decir yo creo que una de las razones por las que ustedes perdían con italia es que ustedes no eran profesionales a ese nivel a ver nosotros éramos teóricamente profesionales porque nosotros no le bajábamos temprano entrenábamos una figura de medio diario al día teníamos un poco bueno entrenar lo que nos faltaba nosotros era el conocimiento el conocimiento del contrario el conocimiento del contrario el conocimiento del contrario 8 meses en la liga italiana con los mejores en otros jugadores en europa que venían con la camarita ese estudio día en los vídeos mira cuando se preparaban mejor que no sólo para enfrentar ese tipo de situaciones que eran pero la final era una semifinal de esta aplicación ellos venían mejor preparados ahora llegan a italia rapidito saludos perdón euro es que la gente ha explotado hoy con giovanni a tarde alejandro castillo dice alejandro que saludos a mi hermano giovanni desde méxico castillo ahí está esto y un con saludos al campeón orgullo del reparto eléctrico 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 o de reparto eléctrico estaba lejos el reparto eléctrico estaba lejos en el piso más lejos en el logusto ya tú estabas en la vanacampo ya en el piso más lejos te pregunta Emilio R ¿cuál es la situación actual del bolo cubano? existe la posibilidad de que los mejores cubanos que están fuera jueguen por Cuba antes de que lo diga espérate señoras y señores vamos con Epic Choice que Carlos Pérez ya empezó ya señoras y señores recuerden que para comprar rentar o vender su casa lo único que tienen que hacer es llamar a Epic Choice Realty el teléfono está en pantalla llamen ya al 786-402-4821 o 35-560-5056 Epic Choice Realty para la gente de YouTube y la gente de Facebook llamen al 786-402-4821 o 305-560-5056 la casa de 2 millones que se compró Carlos Pérez se la compró con Epic Choice 2 millones y dio el 50% y por los arreglos que le hizo y está también con nosotros fíjate Silvio Benítez de Determay Boy ya está conectado Silvio Benítez con nosotros olímenes llegas a Italia te quedaste no perdón le preguntaron lo que le preguntaron ah me preguntaron del voleibol actual cubano mira yo te voy a decir la verdad el voleibol actualmente ha pasado por una después que nosotros no nos quedamos el grupo la generación mía se quedó hubo hay un bache pero un bache muy grande de unos cuantos años el equipo subió un poquito en el 2010 que es cuando van a los Juegos al Mundial y el equipo hace una buena actuación hace la medalla de la plata en el Mundial, en Italia un equipo bueno pero después en ese mismo momento el equipo se fue para él por decisiones que tuvieron los atletas, querían ser jugadores líderes, querían ser jugadores donde poderse medir con los mejores jugadores del mundo entonces el bolivar cubano lo que va a ir es que sea ser humano, el ser humano quiere y más yo le digo a todo el mundo, el deportista no es para toda la vida el deportista queda dentro de la sangre pero el deportista activo es muy corto el tiempo entonces tiene que aprovechar ese momento que te da la posibilidad de estar bien en el momento de al lado, que pasa con el bolívar actual, el bolívar actual en Cuba está trayendo una transacción grande, yo pienso que estos jugadores que se han ido, que tienen la edad y tienen el físico y tienen la calidad técnica ya están regresando a Cuba para ¿cómo se llama esto? para reposar a la selección nacional de Cuba ahora lo que pasa es que llegó este tema del coronavirus, llegó también que el equipo no calificó para los Juegos Olímpicos es un golpe duro pero es un golpe que a lo mejor el bolívar cubano lo aprovecha porque eso se empieza a propagar lo que forma parte de la nueva generación del próximo siglo Olímpico ahora si no hay recursos muy complicados porque en la época tuya había más recursos y terminando los 80 tú de joven y ya los 90 si no hay recursos más complicados si no hay recursos es un poco complicado es un poco complicado llegar ser competitivo y mantenerse tanto tiempo en el nivel dice se quedaron 6 regulares del equipo menos Alain Roca y los que estaban en el banco ya después cuando regresaron a Cuba estos no jugaron más a ustedes les faltaban recursos para escautear dice Joandri Reyes saludos desde la cuna del bolívar cubano Jiguaní Granma es la cuna del bolívar cubano ¿cómo que es Jiguaní? explica eso tú sabes que yo estuve ya en Cuba ahora y hace como 4 o 5 meses estuve en Cuba y le propuse a ellos le dije ven acá porque ya que estamos fui a la escuela de bolívar a saludar a mis entrenadores a mis antiguos compañeros de equipo que me voy siempre a uno cuyo saludar a esos muchachos que ya son entrenadores que hicieron tanto con mí en aquel tiempo aquí se ha agradecido la vida sí yo soy muy agradecido con esa gente y le pregunté le dije ¿por qué no hacían un torneo de los veteranos? me invitaron a los veteranos que ya tenemos más de 40 años y jugamos aquí un torneo de veteranos y empezamos a que la gente se empieza de nuevo a enamorarse de voleibol y me dicen no, tú sabes qué en Jiguaní tenemos ese torneo le digo en Jiguaní pero me quedé así ¿y cómo llevamos Jiguaní? ¿cómo vamos a Jiguaní? ¿qué posibilidad nos va a Jiguaní? ¿qué cosa nos ofrece Jiguaní? no en Jiguaní la cuna del bolívar cubano si queremos ellos hacen eso casi todo lo que pasa que nos lo hacen muy bien coordinados le llaman a las figuras que están afuera pobre equipo Jiguaní es un buen pueblo de voleibolencia ahora, pulmigo el tema esta es buena pregunta pero no Ebro Ebro sabes que dame un milenio que Carlos Pérez está mandando mensajes Carlos Pérez es cosa seria y ahora está embullado porque dice que hay cosas grandes por venir CP CP el CP el coordinator producer señoras y señores para higienizar su casa o negocio y evitar virus y gérmenes como el COVID-19 como Jorge Ebro como Carlos Pérez a vapor tenemos aquí con Millennium podemos fumigar el video lo tenemos aquí llamen al teléfono que está en pantalla 786-286-1621 que el estimado es gratis Millennium para fumigar y evitar gérmenes y virus en esta época que hay que estar Limpius Millennium señoras y señores lo dije en latín limpio dije Limpius 786-286-1621 a vapor y además lo más importante a los 10 minutos puede regresar después que termine puede regresar a su casa o puede regresar a la oficina llamen a Millennium 786-286-1621 y además sigan compartiendo la gente de Facebook y Youtube que tenemos aquí a Giovanni Hernández una leyenda del voleibol cubano que está aquí con nosotros compartan para que los cubanos y para que la gente dejemos el victimismo aquí están con nosotros y aquí pasan con nosotros compartan ya oye dice Salvador Ramírez dile que Rey Esteban Ramírez le manda saludos 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 Rey dice Giovanni Reyes todos los años se celebra un torneo de veteranos en Iguaní lo que tú decías oye llegas a Italia dice Giri Rob la gente es mala vikingos quien lo lleva mejor Cano o Carlos Pérez quien paga más no me diga y estábamos bien leovel dice hoy no se habla de Rigondeaux y esta es la última en lo que seguimos dice por aquí el Gilby Castillo Josva fuiste campeón de la liga italiana con la Roma con Osvaldo Hernández fuiste campeón de la liga italiana el año de jubileo en el 2000 abrazo hermano este Gilby Castillo jugó conmigo en la IE ese es mi amigo de la vieja guardia buen bolivolista entonces buen bolivolista llegó la preselección nacional conmigo y bueno entramos juntos en la IE mira Ebro llegó la preselección nacional de bala y ya se retiró y por poco por aquí porque en Javarina en Javarina oye llegas a Italia te quedaste te escapaste cómo es el comienzo cómo es que te empiezas a meter camino a la liga italiana que es la grande liga del bolivol mundial bueno ya nosotros ya tenemos conocimiento de lo que es la liga italiana porque habíamos estado contratados por Cuba Deportes en Italia por dos años conocíamos mucha gente ahí muchos empresarios muchos directores de equipos muchos entrenadores todo el mundo nosotros los conocíamos porque ellos a nosotros recuerden que estábamos nosotros en el mejor nivel internacional no es lo mismo conocer a uno que no tiene nivel que no lo ve nadie por ejemplo el equipo de México Chile Colombia no es por menos por ser a nadie pero en ese tiempo no tenía mucho nivel el equipo cubano ya tenía un buen nivel internacional entonces todo el mundo lo conocía entonces nosotros teníamos ya mucho conocimiento de lo que era cómo se movía Bolívar en Europa el equipo cubano dejaba mucho Europa hacíamos todo conocíamos mucho el movimiento ahí el inicio fue un poquito duro el inicio fue un poquito duro porque recuerda que tuviste que esperar dos años yo tuve que esperar dos años porque ¿qué pasa con eso? hay una ley de la operación internacional que si la operación tuya de origen no te da el permiso para jugar tú tienes que esperar dos años ¿fue duro ese momento? fue duro pero mira para mí fue muy duro porque estaba en tu prime o sea dos años en tu mejor momento fue muy duro para mí pero yo lo aproveché porque en ese año yo venía ya de una lesión del equipo cubano venía una lesión de la rodilla entonces ¿qué dice? aprovechéme o peré la rodilla para entonces cuando llegaran esos dos años poder estar ready para empezar el turno este comentario está buena Giovanni le va a gustar escuchen bien Real Café escuchen bien el programa este para la gente de Facebook y de YouTube Jim Horta dice Giovanni no hables mucho frente a Ebro que es del Minin tiene camiones a la mitad con Ingenio Vélez tú tienes de los 15 camiones 7 a la mitad son con Ingenio eran 14 eran 14 tú tienes camiones con Ingenio Vélez Ebro esa respuesta es para ti campeón es para ti Ebro responde cuando venga que los peces respondo eso Ebro tú no me dijiste que estábamos trabajando con alguien seguroso cuando tú empiezas a jugar en la liga italiana te sentías de tú por tú te sentías ya parte te sentías caramba yo soy un profesional yo puedo brillar aquí yo puedo hacer lo mismo que hacen los mejores de esta liga a mí me pasó una cosa linda que yo gracias a Dios el último año que yo juego en Cuba que juego en Italia antes de quedarme yo fui campeón de la liga italiana fui campeón de la Copa Europea porque equipo espiaio no como la Copa de la Copa chamele campeonato italiano el campeonato más duro que tiene italia que él estuve ya yo conocía el ambiente para mí yo me sentía conocido a muchos jugadores y para mí fue un poquito más fácil que otros jugadores que no han llegado a este nivel y que entonces empiezan de cero en equipo que no son tan competitivos y tienen que descalando poco a poco yo tenía como equipo y la última impresión creada en italia antes de volver a cuba y después me quedaba pues campeón de la liga italiana yo sé para mí fue un trampolín y vamos así como te quedaste me imagino que hubo servicio varios equipos que te querían me imagino que el platro de cuba lo queremos y todo el mundo como fue el proceso de que tú decías que jugar guapo mismo roma en ese año roma en ese año no tenía equipo porque tuvo un equipo pero después ya cuando digamos ya estaban hechas las inscripciones a la hora de escribirnos y entonces yo el primer año lo veo en un equipo que se llama en la ciudad de parma 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 ahí se hace la leche la leche como te gritaban en italiano que te decían a los rivales motiva una reina los italianos porque el Yo el voleibol no lo he seguido tanto, pero el basque más o menos, tú ves que en el basque, que se juega mucho en Italia también, el equipo este, Benetton este, que es buenísimo, se ve las arenas en Italia, en Grecia, que es una locura. ¿Cómo te gritaban en Italia? ¿En las arenas rivales? Tú sabes que era un poco diferente, cuando uno iba a jugar con el equipo nacional de Cuba, te gritaban de frente a cuando llegabas donde estaban en el club, porque tú estabas jugando con el barrio, tú estabas jugando con la ciudad. ¿Dónde te gritabas más? ¿Dónde me gritaban más? Oh, el taranto. Yo estuve estando un año y ahí gritaban bastante, bastante, bastante. Y te decían, ¡eh, eh, wey! Y cuando te hacían algo, decían, ¡ah, te voy a morir! Tú le respondías en italiano de alguna vez. ¡Jugamos de mí! ¡Va al morri! Ahora es increíble, se quedó, como decían, se quedó una generación, después se vuelve a quedar otra generación. Estamos hablando de los Guantorena, estamos hablando de los Robert Landy, estamos hablando de todos esos muchachos que hace, por ejemplo, cuatro años atrás, yo recuerdo que estaba viendo la lista de los mejores de la ley italiana, llevan cuatro cubanos entre los diez mejores. ¿Cómo Cuba da esa cantidad de voleibolistas para abrir ese nivel? Mira, yo te digo a ti que Cuba... Y perdóname la pregunta, te digo esto porque yo recuerdo que en Cuba los campeonatos nacionales eran casi, eran pobrecitos, decía, Cuba también era un deporte laboratorio, iban por la escuela, te vienen antes y decían, ¡vamos! ¿Y era básicamente el equipo nacional o la preselección nacional? Claro, no era el boxeo o la pelota que era masivo, el bolígol era más de... O el basque que tenía, que tuvo campeonato. O sea, lo que pasa es que en el nivel escolar, cuando entran los muchachos altos a la ida, ahí había muy buenos entrenadores. Y esos buenos entrenadores eran los que se encargaban de formar a los jugadores. Después, con una base, que cuando llegan al equipo nacional, solamente hay que darle un poco de físico y meterlo en el rigor del entrenamiento diálogo. ¿Tú pasaste por la pre-IDE? No, yo no estuve en pre-IDE, fui directo a la IDE. ¿En qué grado fuiste para la IDE? Yo fui en el cuarto grado. ¡Wow! Estaba pescado de cuatro grado, más fácil, ¿verdad? Yo estuve... ¿Y en la EPA, fuiste de la IDE para la EPA nacional? Sí, espérame, 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 espérame. A ver, en la memoria... Estuve cuarto, quinto, sexto... No, sexto, los tres, sexto grado. En secundario, en el último de... Exacto, en el sexto grado. Y entraste a la EPA nacional en... Entre la EPA nacional en el año 80 y... ¿Y con qué edad llegaste al equipo Cuba? Yo llegué al equipo Cuba con 15 años. ¡Wow! ¿Y cuando ya eres del equipo Cuba ya, independientemente de la edad, con 15 años o más adelante? ¿A los 16? Sí, porque fue cuando yo empecé a viajar con el equipo nacional y fue donde tuve mi primera competencia en el año 89, que ganamos el cubano en la Copa del Mundo. ¿Y tú jugaste en Italia siete años, si no yo, no? Yo jugué en Italia siete años. ¿Siete años después jugaste en Polonia? Después fui... Primero fui a Turquía, después fui a Polonia por dos años, después fui a Románía, después fui a Argentina, por dos años... Es decir, estuviste de carrera profesional unos 14 años. Estuve de carrera profesional casi uno... Sí, casi diez años. ¿Tú te imaginas si tú te hubieras quedado cinco años antes del momento que te quedaste? Yo sé que es complicado, te vas a pensar en lo que pasó, pero si te hubieras quedado cinco años antes, mucho más en tu prime, mucho más en tu momento cumbre, lo que tú hubieras logrado... A lo mejor quizás estuvieras jugando todavía. Oye, mira lo que pregunta aquí Felipe Almaguel. Sigan compartiendo, señoras y señores, que estamos encendidos en Facebook y en YouTube. Aquí está Giovanni Hernández, leyenda cubana del bolivón y mundial. Y ya viene Zipi por ahí. Zipi viene por ahí. Pregunta Felipe Almaguel Vidal. ¿Quién fue el mejor rematador de Cuba? Que para él fue Diego La Pera. Para ti, ¿quién ha sido el mejor rematador de Cuba? Yo de España también era lo bueno. Mira, el que pudo ver a Diego La Pera. Yo tuve la mala suerte, o la buena suerte, no sé cómo decirle, que no lo pude ver. Yo, Diego era mucho mayor que yo. Cuando yo dentro del equipo nacional, yo lo que oía era historia. Muchas historias de Diego La Pera. Lo respeté mucho por la historia que me contaban los veteranos. Pero yo no lo vi. No lo vi. Entonces, quien yo vi, que yo vi personalmente, yo vi a un Jovet de Spine. En su plenitud de forma. Yo vi a un Joas de Hernández, en su plenitud de forma. Y vi crecer a Leonel Macha Jr. en su plenitud de forma. Que yo creo que si hubiera estado más tiempo jugando en Cuba, hubiera sido de los mejores atacadores. Y de los extranjeros. De los americanos, de los italianos, de los brasileños. Dígame tres, más o menos. Tres, mención de tres jugadores internacionales. Tres jugadores internacionales. Yo disfruté mucho con Marcelo Negrao. Son otro. Como ese brasileño. Ese brasileño. Marcelo Negrao. Yo disfruté mucho a Romes Verde. El capitán del equipo holandés. No, no. Yo disfruté mucho también. Lucas Cantagal. Lucas Cantagal. Disfruté mucho a Rafa Pascual. ¿Sabes? Es un momento único en el bolígol español. Más nunca se repitió. Oye, este manda a salir Fomin. Ruso por el nombre a Dimitri Fomin. Eduardo Saranova. Dice, el profe, el mejor y un gran amigo. Ese compañero amigo allá de trabajo. Oh. También el hombre. El hombre también. El hombre es que te cuadra financiamiento. Este es más importante a veces que tú. Porque este es el que te dice. Este es el que tú le dices. Y mira, dice el tipo que... Que le va a gastar. Y el hombre dice. No, no, dile tranquilo. Dile al vikingo que le doy tanto. Y tú vas para este. Coño. Eduardo afloja que tengo al vikingo de gas. Y dame, déjame, 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 déjame. Lo está diciendo Carlitos Pérez, ¿verdad, Carlos? Si lo dicen en el año, ahí estamos. Recuerden, señoras y señores, están fumigando a diestra y siniestra en Miami la gente de Milenium. Y viene por aquí un florero también que dice que va a anunciarse con nosotros. Es un hombre extra. Sí, pesa y asociado. Se llama la florería. Señoras y señores, Milenium, para higienizar tu casa o negocio, evitar virus y gérmenes. Ahora que estamos luchando, Carlos Pérez, contra el COVID-19, a vapor. 786-286-1621. 786-286-1621. Estimados gratis. El teléfono se queda, señoras y señores, ahí en pantalla, Carlos Pérez. Ya hemos hecho varios ya. Y ya los clientes están súper, súper contentos con lo que hemos logrado. Llamen a Milenium a ese teléfono que está en pantalla. 786-286-1621. Cuando venga Carlos Pérez, que no se vaya, Yopare. Dice, ponemos los cuatro. Quiero, pregúntale por su entrenador en caballo. Oh, el caballo es uno de mis mejores entrenadores que tuve en mi carrera deportiva. Sí, en la Habana. Sí, yo soy de la Habana y yo soy de la Habana. Él desacortunadamente falleció hace como dos, tres años. La familia de él vive acá en Miami. Y estaban bastante bien, pero tengo un recuerdo de caballo. Te voy a hacer una pregunta difícil. Dice, pregúntale qué hizo el Inder con el millón de dólares que ganaron en el 98. ¿Cuánto dieron el millón? No, fue un millón 700 metros. ¡Oh, casi dos millones! Sí, el millón fue el primo final, pero antes nosotros fuimos acumulando. Claro, premios, 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 premios. Entonces fue un millón 700 mil dólares. ¿Qué dice el Inder? Bueno, no sé. ¿Cuánto le dieron a ustedes al final de todo eso? Bueno, nosotros, en realidad, nos dieron a los jugadores regulares, a los jugadores regulares nos dieron 15 mil dólares, ¿no? Y nos dieron 15 mil dólares y nos dieron la posibilidad a los regulares de tener un auto del año de aquel tiempo y a los que tenían un problema de la vivienda, le dieron un apartamento. Eso es, ¿de qué año estamos hablando? El año 1998. ¿Oí tú la dica? No, un peor. Un peor. Ahí está, el peor. Ahí empezó a entrar ya, los carros modernos. El peor mangarro, buen carro. Bueno, ¿y qué? ¿Tú manejas un SUV ahora, Giovanni, o no? Sí, coño, estoy vendiendo Chevroleta. Pero no, lo digo más que todo, porque tú no puedes estar duro, con mucho que quieras, tú no puedes estar en un carro normal y sentiste normal. No, gracias a que llegué a este país, tengo la posibilidad de tener carro grande. Gracias, estaba un poco complicada las piernas. ¿Te hubiera gustado haberte ido antes, haberte quedado antes y haber visto más potencialidad en tu carrera, Giovanni? Mira, yo soy de la gente que yo digo, yo aprendí un dicho italiano allá en Italia que dice que cada fruta tiene su estación, ¿me entiendes? Yo creo que el tiempo muy de madurar era en aquel momento, porque a lo mejor me hubiera quedado antes y a lo mejor me hubiera tenido aquello que mira por qué lo hice, por qué no lo hice. Sí, yo creo que el momento llegó, en ese momento, y tardé a aprovechar lo máximo posible. ¿Qué es la vida de los otros que se quedaron contigo? Por ejemplo, Gato, todos aquí hay muchos que eran muy buenos. ¿Qué hacen? ¿Siguen en Italia? ¿Están acá? ¿Están haciendo? Sí, mira, tú y Gato estamos trabajando juntos, tenemos un proyecto muy lindo. ¿Ah, está aquí contigo? No, él está en Italia. Ah, pues, en Italia, nosotros tenemos un proyecto y tenemos una, tenemos una campaña, que a lo mejor si ustedes quieren apuntar, si se pueden apuntar, porque es muy temprano, aquí, que se llama Aleja de Sedentarismo. ¿Y por qué tú miras a Ebro cuando dice eso? Sí, yo dije usted. Ah, también yo, yo, mira, mira, mira a ti. ¿Tú vienes para Aleja de Sedentarismo? Aleja de Sedentarismo. Entonces, nosotros hemos empezado a hacer esta campaña, yo lo empecé a hacer de Jodi, y él empezó a hacer por edad, por Italia, pero bueno, me gusta el nombre, vamos a hacer cosas, vamos a ayudar a la gente que tiene problemas con decidirse y tomar la rienda del asunto, de levantarse de la cama y dejar la vida sedentaria, vamos a nosotros a ayudarlo a esas cosas. Entonces, estamos como trabajando juntos en ese sentido, a él le hablando a la gente por allá, yo por aquí en Miami, a veces cuando el tiempo se me hace un poco complicado con el horario de mi trabajo, por el rato de más o menos tener a los que trabajan conmigo, llevarlo allí, y creciendo el grupo, ahora no podemos estar mucho en grupo, pero estamos tratando de hacer eso. Podemos hacer un programa y conectarnos con el podcast, pero los programas los puedes hacer conectándote con el podcast. Se me preguntan que el serbio Iván Mijovic. Mijovic, sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, pero ya él era de la otra generación, un poquitito. El hombre de las 35 series nacionales consecutivas, fue los 35. Ahí está, dice Riquito, me gusta eso del sedentarismo. Hombre sí, amigo, no sé. No, para mí, hombre y amigo. A Riquito le gusta venir aquí al café y le gusta compartir con Yandy. Y conmigo, ¿por qué será, chicos? Te pregunta Gilly Robe aquí, pregúntale por Ángel Denny. Y actualmente estamos jugando todavía. Oye, eso. Está jugando todavía. ¿Qué ha tenido que estar ahora entre los 43? ¿Y sigue jugando? Sí. Sí, Ayer Denny tiene que su deporte sufre. Con edad es el básquetbol y el bolígrafo, los junctures, los castigados. Lo que es lo que es, perdón, espérate, Iván. Las articulaciones, ¿no? Aprende inglés, papá, aprende inglés. ¿Cómo voy a comprar un carro, te voy a hablar en inglés? No, mira, Ayer Denny, hablando de temas de motos. Ayer Denny todavía sigue jugando. Y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque era un joven talento. Cuando se fue, tenía prácticamente 24 años. Y ha logrado estar casi todo este tiempo jugando altísimo nivel. Y todavía hasta un, creo, no sé, si este año se retira. Fui tanto tiempo. Hubiera jugado un poquito más. ¿Tú hubieras querido? Yo, si hubiera querido, hubiera jugado un poco más. ¿Qué me pasó a mí? A mí me cansé de tanto viaje. Me cansé de tanto entrenamiento. Me cansé de tanto rigor. Recuerda que yo empecé a la edad de 15 años. Claro, claro. En el equipo de la ciudad de Rigol. Ya yo me día a los 39 años. Un poco agotado. Físicamente y más mentalmente. Me estimulaban otras cosas económicamente. Pero ya quería estar como un poquito más tranquilo. Quería estar como dice Riquito Díaz, que eres bambanero de pura cepa. Sí. Es lo que dice Riquito Díaz. Tú sabes que nacimos con esas canciones. Mi mamá limpiaba con eso. Mi papá también. Entonces, imagínate. Una vez que... Ya cuando tú ves tu carrera, desde el punto de vista económico, te fue bien económicamente jugando en Italia, jugando en Polonia, jugando en Turquía. ¿Te pagaban como tú querías? ¿Te sentías bien como remunerado? A mí me fue bien económicamente. A mí me pagaban como yo quería. A lo mejor al inicio, al inicio de esos dos primeros años, no muy bien económicamente, pero me fui dando de nuevo. Recuerda que estuve dos años parado. Me fui dando de nuevo en Patron para poder en los contratos pedir algo económicamente donde veían mis rendimientos como estaba. Estoy bien económicamente, ¿sabes? Pero, como toda la vida, en la vida, si no lo hay a ser, como Carlitos que cobra mucho, pues el bolívaro es un deporte que se paga bastante bien. Depende de la etapa. Depende de la etapa. Buen banderillazo de toro. Le tiraste a Carlitos, ¿eh? Depende de la etapa donde uno juega. Recuerda que hubo una crisis mundial en esos años, donde la economía bajó mucho y entonces en Europa se puso muchos esfuerzos. El 9 de 11, el 9 de 11, el tema se confía en la guerra. ¿Estás contento con lo que haces ahora? ¿Te gusta esta cosa de vender carros, relacionarte con la gente? ¿Te hace feliz esto que estás haciendo ahora? Yo digo que si la gente me dice, coño, pero tú fuiste un valor de deporte, veste ahí vender carros y no sé qué, pero tú sabes qué? Yo digo, es un trabajo. Primero con un trabajo, digo. Segundo que estoy trabajando para una empresa. ¿De cuál de tu pata? No, nosotros ganamos un culo de vino. Agua. Pero muy bien porque el majeo me hace mucho calor. Tenemos una agencia que nos respeta a los derechos de los trabajadores. Estoy trabajando en el mejor dile de venta de Chevrolet en la florida y en cuarto nivel nacional. Tengo muchísimos clientes y gente que trabajan conmigo de front de mi generación. Porque como se me acuerdan en Cuba, llegan a venir aquí, que me apoyaba muchísimo a aprender el tema de la venta, que me apoyan muchísimo con el tema, a veces hasta con el inglés. ¿Sabes? Mi inglés no está incluido y ellos a veces me ayudan. Y otra cosa es que no me mantiene parado. ¿Entiendes? Pues sabes, después que uno se retire, después está el tío. Mucha gente tiene trabajo en la oficina, tiene trabajo en el restaurante. No, a mí me gusta todavía estar en la actividad. Voy a buscar el carrito, sube para acá, le explica esto, dale. Y fíjate que a mí una de las cosas que más orgullo me da de los atletas cubanos, así como tú yos, que jugaron a ese nivel, que fueron de los mejores en lo que hacían, no es necesariamente lo que hacían, porque en eso era muy bueno, sino ver que después que se acabó la carrera, fuera o dentro del deporte lo hacen bien. Tú en tu trabajo, Miles Rodríguez con su academia. Cosas así que vemos, ¿me entiendes? Que pasan y que vemos que ustedes lograron demostrar que hay vida después del deporte y que tienen una vida exitosa porque son ciudadanos que trabajan, que llevan el pan de cada día a su familia, que les va bien su casa, su carro normal. Eso es importante. Para mí eso es muchas veces más orgullo que lo que logran como atleta, fíjate, para mí. Es lo que lograste después. Yo, tú sabes que a mí me pasa una cosa, que a veces yo veo la mirada de la gente. Yo veo mucha gente cuando hablan conmigo del tema del deporte y ven que yo estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el deporte. Me miran así con los ojos así como lástima. Y yo me quedo así, pero si yo estoy haciendo algo que en cierta forma tiene que ver con el deporte, porque nosotros ahí, en el centro de trabajo, estamos como uno de cerro pelado. Estamos todo el mundo, este hace precisamente, el otro hace el servicio, el otro hace venta, el otro hace el manejo de venta, el otro hace el manejo de servicio. Entonces, tenemos que convivir tanto tiempo con la misma gente, con tanta zona, que para mí es como si estuviera yo dentro del cerro pelado. Oye, pues nada, muchas cosas buenas. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos a pasar contigo. Nos queda 15 minutos con Carlos Pérez y vamos a pasar. Así que tenernos ahí. Carlos Pérez, hoy le toca pagar a Carlos Pérez. Gracias. Vamos a regalar los dos almuerzos ejecutivos de Real Café, señoras y señores. Siéntate ahí. Siéntate con tu rival, mira, con el centro de la selección de México. Ahí está. Vamos para acá. Señoras y señores, compartan, que ya vamos, compartan. Oye, ¿qué es lo que dice Joendry Revy? Dice Yoshi González. Saludos, seguro, vikingo. Yoshi, que es otro atleta. También judoka, mi entrenador de judo. Oye, vamos a regalar un almuerzo ejecutivo de Real Café para dos personas. Carlos Pérez trae el dinero y trae... Oye, espectacular la entrevista con Giovanni. Hablar con un atleta. Ebro, hablar con un atleta. Hablar con una talla mundial. Exactamente. Antes de seguir, Ebro, vamos a mostrar una talla local. Nos vamos a llevar ahora a una talla satelital. ¡Uy! Nos vamos a ver lo que es la vea. Se está robando igual que tú. Señoras y señores, recuerden que Milenio es lo que necesitan ustedes para higienizar su caso de negocio y evitar virus y gérmenes como el COVID-19. Ahora que estamos batallando con la limpieza y que necesitamos que la cosa se limpie, Milenio es la compañía que ustedes tienen que contratar llamando... Señoras y señores, vamos aquí con Milenio. Sí, no, voy con Milenio. 786-286-1621. 786-286-1621. Estimado gratis que a los seres con Milenio. Avapora a los 10 minutos y ya pueden entrar en su casa o pueden entrar como la bacteria que acaba de entrar en Yeyo Sahara, una bacteria culé que acaba de entrar a Real Café. Llamen a Milenio. Estimado gratis. Hemos estado higienizando toda la ciudad de Miami y vamos a regalar dos almuerzos ejecutivos aquí en el Real Café, señoras y señores, porque en el Café Ebro hoy tenemos el partido del Barcelona a las 4. Mañana juega el líder de España en Madrid a las 4. Vengo para acá, Hugo. Bueno, Carlos Pérez. No, 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 antes de que pase. Déjame decirle que ya han fumigado muchas personas y la gente ha quedado muy complacida. Ya no tiene que estar tan arriba desde la limpieza porque ya eso dura por un mes cuando fumigas. Y yo fumigué en mi casa, la verdad pura, y en 10 minutos después de fumigar ya puedes hacer tu vida. Después de que termine, de fumigar. Yo voy a leer esto. ¿Cuál es tu risa? Déjalo, a ver qué dice. Dice, el trabajo de Giovanni es muy digno, vendiendo carros. Pero ahora Raúl Diago que vendía arroz en su casa de Tabana. Pero ahora Raúl Diago no es el que tiene ahora un restaurante ya, eh. No sé. Es un restaurante, ¿no? Yo vendí a tapar con pasta, ese no es problema. Ahí está. ¿Puiste cuando fuiste o no? Yo vendía mango, que a mí no tengo pena. Yo vendía mango, vendía yogur. No, y que lo hacían mejor que el periodismo. Es decir, eso que esto lo hacían mejor que el periodismo. Compra tu mango aquí. Señoras y señores, Carlos Pérez trae novedades de lo que puede pasar con Yaciel Puy. Presten atención. Va a trabajar con Carlos Pérez. Compartan, señoras y señores, compartan, señoras y señores. Carlos Pérez trae novedades de lo que puede pasar con Yaciel Puy. Pero antes, la pelota, señor Carlos Pérez, parece, no está cuadrado ni firmado. Pero parece que el primero de julio podría empezar el entrenamiento y a jugar a finales de julio. Vamos primero a hablar con lo de Puy. No, lo de Puy. Mucha gente quiere saber lo de Puy. Lo de la pelota primero. Carlito, hoy a las 5 tienen que haber una respuesta a los peloteros. No, la respuesta es asegurada. Hay 60 juegos. Se va a jugar porque es la propuesta que hizo la Major League Bebo. final y es la que se va a hacer. O sea, no van a hacer 50 juegos. Van a hacer 60 juegos. Serían 25. Prograciados. 25, 25. Sí. En casi fuera. Ajá. Yo siento, por lo que he hablado con Carlos Puy. 25, 25, 25, ¿no? 25, 25 a 50. Serían 30, 30 y 30. Ese es el esquema que yo tengo que volver. Porque en 10, son 10 equipos por cada conferencia. Entonces, ¿cómo va el pareo ese? Porque van a ser los grupos, creo. 15, 15, 15. ¿Tres grupos? Sí. Ebro. ¿A dónde caen los dos grupos? No, Carlos, disculpa. O Carlos, si tú puedes leer eso que dice ahí. Kenia, Girola, una dama. Me encanta la cara de Ebro. Le pone la jugada. Ah, cuando le pone la jugada, parece que tomó agua al diente que le regalan en Carlos Puy. Ebro, que así te regalan aquí. ¿Qué es esto, caballero? ¿Qué es esto? Y agua al diente, porque no dijeron ni whisky. Y agua al diente. Oye, ahora sí se ve bien, por cierto. Porque Giovanni es un tipo de humo. Se ve bien. Se ve bien lo de Determy Boy. Que no olviden que Determy Boy es sponsor de este programa, señoras y señores. Para fumigar, aquí está, mire, por lo visto, Determy Boy. Para fumigar su casa o negocio. Y acabar con las termitas. Aquí tenemos una termita mayor. La amarillita esta. Que se llama Jorge Ebro. Llamen a Determy Boy. A los Benites. 786-286-5490. O 786-732-5503. Estimados. Gratis. Están de carpa en carpa. No salen de una carpa. No pueden ni venir al café. Están encendidos. Así que llamen y hagan su estimado. Gracias. Le van a quitar el negocio al circo. Es por el. Oye, bro. Es decir, esto no pagamos. No lo comenté. No lo comenté. Escucharon. Dice. Que descarga en el Real Madrid contra la sociedad. La Real Sociedad. Caras de paro. Dos gores a rajatabla. A la mano. Y el upside. Dan asco. Dar un bebé. Y diré que se ponga llorar. Dan asco. Tú tienes asco con el arbitraje. Dan asco. Ya no respondo, no respondo. Yo le voy a responder. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy de Barcelona. A muerte. Y no fue más. Bueno, hablemos de pelota. Que paren de llorar. Ya está bueno. Amigos barcelonistas, escúchenme bien. Traten de ganarle hoy al Vildao. Ebro, como es el equipo. Traten de ganarle al Vildao porque les advierto y se lo advierto a Jordano Carmona. Si el Barcelona no gana hoy, voy a hacer un live con Jordano Carmona. Voy al aire. Gúste o no le guste. Voy al aire. Traten de ganarle al Vildao y paren de llorar con el Madrid que parecen unos bebés de seis meses. Les voy a dar pomadita, talco y el biberón. Tengo biberones para todos ustedes. Para el amigo yo, Menéndez, ya que estás llorando tanto, te voy a dar el biberón. Un biberón para ti. Bueno, la pelota. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede con la pelota? ¿Qué es esta? Es que, oye, ¿dónde está Kenia? ¿Qué es lo que dice Kenia? No, no, no. No, pero lo está diciendo la gente, Ebro. No, no, no. Pero los Viquíos se enfrenta para que... No, 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 no. Oye, aquí somos periodistas, no somos otra cosa. Claro, claro, claro. No, no, no. Cada cual, quiera lo suyo como quiera. ¿Está la cual? No, pero es que Kenia está preguntando. Kenia, por favor. ¿Por favor? No, no, no. La pelota. Ajá. ¿Qué pasa? Que, bueno, va a haber la temporada, va a contar como un año de... Para la agencia libre, para la gente que hace la gente libre, para los arbitrajes. Pero, hay un pero. El sindicato, al final, no se dio para hacer la famosa queja. ¿Cómo se explica? ¿Qué es la queja? Bueno, la queja, simplemente, es un término que se da para las nebulaciones que vienen ahora en el año 2021. En el año 2021, donde realmente, posiblemente, no estoy diciendo que va a pasar, pero posiblemente puede ir hasta la vuelta. Wow. Porque... ¿Después de la temporada? No, claro. Porque hay acuerdo que es el 21. En el año 2021, a la que termina el periodo, es que uno viene la negociación. En plena temporada, en pleno 2021, puede haber negociación. No, pero cuando tú dices el 21, que la gente sepa que siempre sería después de la temporada. Claro, después de la temporada. Porque el acuerdo termina después de la temporada de 2021. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, los que perdieron fueron los fanáticos. Fíjate, no voy a decir si hubo ganador o hubo perdedor. No, simplemente perdieron los fanáticos. Porque no vamos a ver una temporada, 70 años se van en nada, va a ser una temporada muy atípica. El bateal designado universal, la marca va a ser, este año. Cosa que yo no hubiese gustado, que se hubiese mantenido. Porque el pitcher no pinta nada en la Liga Nacional. Bateal no pinta nada. Entonces, por lo bueno. Es un puesto de trabajo más para los peloteros. Tú, como representante que ayuda, es un puesto de trabajo más para los peloteros. Que le quiten a mí, pelotero. No, pero que le dan a tu pelotero, si hay designado, que es uno más. Ajá. Si hay designado, es uno más. Dice John Meraglia, y esto es el último para ellos. Ebro, ayer puse a Cano y ustedes no estaban. Pasa algo. Ya pasó. No, que ayer no fueron porque estaban dando descanso. Pero hoy tampoco. Porque ustedes me gustan descansar mucho. Ah, bueno. Oye, vamos con el tema de hacer fui. Porque hay mucha gente que quiere saber. No, porque sobre todo. Y hablando de saber, dice Gilly Roberts, vikingo ya está bueno. Acaba de decir por qué se fueron de Limonada Sport. Ese es otro programa, Limonada Sport, un programa muy famoso. Es más, lo vamos a decir. Esta sopa Sport, lo vamos a decir. No, no, no. Oye, oye, oye la noticia. A nivel de satélite. Oh. Ahí lo vamos a decir ya. Ahí ya. A nivel satelital. El pueblo quiere hablar. ¿Qué está pasando? Es verdad, porque unos amigos míos reportaron que había una oferta de Corea. Unos amigos míos. Los de suyo completo, pelota cubana. Amigos míos, pelota cubana. Rígín, 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 no, Rígín no reporte nada. Se va Pui para Corea. Es el destino de Pui. Se acabaron las liga para Pui. ¿Qué viene para hacer Pui? No, primeramente, y así el Pui. Él nunca pensó en ir para allá. Él, en Buenos Aires, dice que la consideró, pero sí, sí, se hubo oferta. O sea, un equipo de Corea lo llamó a él. Sí, lo llamó. La oferta no está puesta en la mesa, nos ha dicho, pero sí lo llamó interesado en ir. Carlos Pérez, escuchen bien. Cometió un error y así el Pui. Subestimaron el mercado y así el Pui y su agente, su agencia. Cometió un error y así el Pui al no aceptar los 17 millones que le estaban ofreciendo los margens. Pero yo lo dije del primer principio aquí. Dije que había cometido unos errores más grandes y no sé qué estaba haciendo la gente de él. Ahora le están costando. Y he dicho aquí también que Pui va a tener que ir a jugar a la liga invernal en Dominicana. Si quiere lograr. Ahora Raizel, Raizel, Raizel decía que no, que él es pelotero de... Ay, no te estoy diciendo que no. Sí, lo sé, lo sé. Es cierto que es mucho más, es mucho más espuma que chocolate. Ya así el Pui. No, 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 no. Y también dice que no Giovanni. Claro. Está diciendo que no. No, no, ese fue un pelotero. Es tremendo pelotera, es tremendo pelotera, es tremendo pelotera, es tremendo el Nud. Tú lo has visto el Nud. cuando digo eso físicamente impresionó más del nudo y así el fui tanto o lebrón son tres especímenes especiales pero cuánto impresionó arriba de cipas y después tiene una botellita y tú y yo que tenemos una masa bucólica señoras y señores la verdad es la siguiente por mucho que queramos decir que ya se puede es una estrella de todos los días pero de todos los días pero la actitud te mata en grandes ligas el problema es el siguiente que si tú no has jugado temporada llevas un año sin jugar cómo pueden evaluar los equipos de que tú estás listo para un contrato de liga menor con invitación a lo que no es un contrato de liga mayor tú crees que es lo que viene invitación a buscarte el puesto para buscarte el puesto demostrar que tú estás de verdad y entonces después si luce bien en ese año viene entonces un contrato que yo estoy seguro que esta vez no va a decir que no porque ya el susto que debe estar pasando en este momento la posibilidad de Japón Corea no Corea yo estoy seguro que ahora le va a hacer una oferta de 800 mil 900 mil pero Japón si le puede buscar 4 millones 3 millones por la cantidad de años que lleva ya cuando Japón yo tenía yo fui más a proteger en Japón y apuntaba de otra manera primero te va dando un contrato x y más unificación a cada año que tú vas viviendo te va subiendo la cantidad no importa que tú llegues por ejemplo cuánto le dieron a daño a daño no sé ahí metió su primera por ciento a parra dieron uno punto y pico casi dos millones o sea que hay comentarios de un lado de otro dice Renier González piensa que es un pelotero de élite como los traos o no lo es no con mucho que Ebro lo quiera vender así yo no estoy diciendo yo digo yo digo que él tiene potencial si él quisiera pero ya con 29 años que potencial está en su prime no no que ya llegó a su prime el prime es supuestamente de 28 a 32 el prime hasta en su forma de ser a lo mejor ahora con esta edad que tiene el año que pasado tenía el año de contrato y no brilló tampoco pero tampoco lo hizo mal no 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 pero lo hizo mal aquí hay un problema de actitud yo creo sobre todo no brilló el año completo no dejó de recibir ofertas claro él no tiene equipo porque no quiso es porque no quiso no es que no quisiera nadie no no todo el mundo lo quería no no todo el mundo lo quería no que pensaba que iba a coger 15 millones por año porque al final el único equipo que le hizo una oferta no 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 lo hicieron ofertas grandes 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 de 10 millones no 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 ninguno yo veo más ya no hay de millones por dos años no está mal claro que no está mal claro que no y hablando más los males lo querían no lo cogió espectacular entiende simplemente él y le he hecho mala culpa a su agente su agente tiene que haber sido más que si no son agentes que están en la costa oeste allá en los ángeles yo lo que pienso es que la actitud mata al pelotero que es de calidad sin duda que puede jugar todos los días sin duda que es por encima del promedio sin duda pero la actitud ha matado al pelotero en dos años después dice que si uno en la liga en la liga en Japón yo creo que si mira lo que dice Silvio Benítez Quick tiene gasolina suficiente en el tanque para brillar en cualquier carpa todo depende de su actitud se va a ir con Deter se va a ir con Deter bueno si contigo lo mejor tiene antes de seguir leyendo vamos un momentico con Epic Choice Ebro por favor y vamos a hacer uy que bien Epic Choice señoras y señores ya saben que para comprar Ebro tu casa o tu negocio no hay nada como Epic Choice para comprar vender o rentar llama allá al 786-402-4821 no te preocupes que aquí lo resuelve no te preocupes que aquí mira lo tenemos aquí lo resuelve llegó el momento de los almuerzos ejecutivos de Guarita que almuerzo ejecutivo de acá y en mí me preguntan si yo que yo si iba hablando y falta todavía oye explica un momentico que le pasa al Beto Ferreiro con la mosca él quiere fumigar el Beto el Beto le tiene miedo a la mosca el problema es lo que me dice a mí me estuve explicando de que ahora empezó el verano tú sabes que las moscas salen y se posan pero es prueba de de que el Beto el Beto el Beto los rumores que he recibido escucha Carlos Férez escuchen bien señoras y señores los rumores que he recibido que tu puesto en línea deportiva está en peligro ese es el niño lindo de Beto el Puy te voy a decir la verdad oye me he empezado a preocupar que puede salir mientras el niño se vaya ¿qué? o sea que el Beto el Beto le dice tú eres mi puya y mi puya y los mismos juntos los vecinos sí, sí, sí nos vemos con mucha guarra y de verdad que me está preocupando ahora ustedes nos han dicho también un patrocinador que nosotros con cortesía vamos a mencionar el café que estamos tomando aquí en el Real Café Café La Rica espectacular el mejor café cubano Jorge Ebro para terminar el programa vamos a terminar el programa con Café La Rica yo se lo recomiendo yo que soy cafetero de verdad no como Ebro que le gusta tomar té y esas cosas yo que soy cafetero se los digo sinceramente compren Café La Rica y disfrútenlo lo voy a tomar ahora después de almorzar con Giovanni ¿sabes que Café La Rica es el café oficial de los Miami Valley? ahí está me lo dijo me lo dijo el Beto duerme hasta con una bolsa de café me tira porque el Beto o es me compras cosas pero no te lo digo bueno oye como eso no puedo no veo bien aquí no veo bien no veo bien no veo bien vamos con los míos no no es viernes no es viernes es viernes es viernes es viernes regalamos la muestra ejecutivo quieren un muestra ejecutivo el Real Café pero que es lo que dice yo saludos a Mario Cuba a Landy Yayos adiós Anthony bueno no lo vamos a regalar vamos a regalar el almuerzo ejecutivo Onésimo Fonseca dice y tiran un saco a Jorgito en la cabeza bueno Cano Pérez vamos a hacer una pregunta vamos a hacer una pregunta el primero que responda no puede estar en el Real Café que estamos al 50% pero está de capacidad ahora mismo el que esté en el Café y mira llegó por ahí Armando Beguerí dice que nos saluda desde Europa está en Europa esto salve abrazo Arturo abrazo dice Dandy Yayos no estás equivocado maestra y así es porque es un pelotero completo solo que su carácter e inmadurez le están haciendo pagar bueno eso está muy caro es muy caro eso no hay duda pero no es de élite ya es cierto no es élite pero está no es de élite a ver el otro no lo dije sin duda élite élite no sé élite 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 él está ahí en la segunda top tier no está en la segunda un tipo que ha matado 288 por vida in between in between el medio 288 hay que batear hay que batear oye mañana estamos con Junior Escobar con el Campada pendiente vamos a estar con Junior Escobar que me dijo que tenía que hablar unas cosas con nosotros con Alejandro un abrazo y es Junior ¿no? Junior ah, Junior Escobar así da así da para pasar a ver para ganarse y vamos a usar ya con Giovanni gracias Giovanni para ganarse señoras y señores mira desde Sudáfrica nos saluda Reynier González en un avión ¿cuánto mide Giovanni Hernández? no, 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 no Giovanni ¿cuánto tú mides? de bajito dímelo ahí de 1.90 para arriba ¿qué número es? dime el número ¿cuánto mide la estrella Giovanni Hernández? ahí está que nos lo diga en metro en metro una pequeña ayuda porque mucha gente cuando uno ha visto a Giovanni y esa cosa mide más de 2 metros por los 2 metros que es y menos de 2.10 ahí está Silvio Benítez se quedó cerca se quedó cerca ¿cuánto mide Giovanni Hernández? vamos oye Gilly Robert Gilly Robert Gilly Robert ¡oh! 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 y Jace Gilly no 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 Gilly Dino si puede pasar por aquí yo andy gracias pero andy gracias cuando la hay para saber si si puede venir Gilly Dino si puede pasar y no Jace Gacía como que Jace y si la Y es guay en inglés ¿sí? ¿sí? Jace Jace oye responde Jace 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 Dino si puede pasar porque si no se lo doy a otro dile que se lo otro Armando Beguerí ¿qué pasó con Jace y si puedes venir aquí responde ahora el primero que responda es que viene vaya ahí que responda porque dice que sí Jace 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 mañana estamos las dos del día ¿no? con Junior Escobar aquí el martes mi hermano el martes uno quiere yo soy franco porque se para la prensa el periódico el periódico 200 dólares la pelea el periódico es el puerto gran para llevar al pueblo gracias señores oye onésimo recortó onésimo recortó ay está chica un abrazo hermano el viernes aquí con nosotros el viernes o mañana pero el viernes puede venir aquí al almuerzo ejecutivo dice Silvio que si mañana el programa no mañana estamos con Carlos Pérez 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 con Carlos Pérez